amigos y amigas de la página mi sanjosé mi aguatlán es un privilegio para mí poder visitar por primera vez es hermoso lugar que ya es muy conocida por nuestros paisanos de San José, mi aguatán, Puebla, México a ver amigos y amigas adivinen en dónde estamos y amigas adivinen en dónde estamos Lamentablemente la señal en este lugar es muy débil, por lo mismo casi no se distingue bien. Los Zuritas tomándose la foto del recuerdo en este bonito lugar, ya ahora sí ustedes vieron dónde estamos. Ahí está, ya se dieron cuenta en dónde estamos, estamos en Santa Catalina, Juquila, Oaxaca. ¡Gracias! 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 Vamos a pasar al interior de la iglesia. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Gracias! mía gracias por compartir esos momentos hermosos a la gente que se está conectando estamos en el santuario de la virgen de júquilá aquí en Santa Clarita Júquilá Oaxaca vamos a tratar de acercarnos hasta donde está la imagen ojalá que podamos fijar nos queda el tiempo muy corto nunca habías venido? no, nunca he venido dale gracias también, gracias a tu casa yo sentía que no llegaba, yo sentía que no llegaba, no sé si me sentaron al camino ah para venirte, sí, perfecto Angelica Rivera dice, saludos doctor que hermosa mi virgencita de júquilá, bendice a mi familia y a los peregrinos que te van a visitar espero ir pronto a visitar mi madre querida y comentario de Angelica Rivera es de la xxx-en Things ¿de dónde se pide o se pide o a las peladoras? Se lo cuido, se lo cuido. Toma Leo, apenas deciden tres. No, ¿quién va? Sabrá menos quién se hace. Pero yo no la cuento. Yo. Claro. Yo espero que toda la madrugada es una de aquí. Gracias por compartir este hermoso video. Bendiciones a todo San José Miguatán. Gracias a Rocío Miramón, a la gente que ha visitado el Santuario de la Virgen de Coquila, de San José Miguatán, que han venido año tras año. Pues recuerdan con mucho cariño, con mucha devoción, este hermoso lugar. Si muere con las personas que nos pedimos, que nos duven como bocas, es totalmente obligatorio en todas las excavaciones del Santuario. Si ustedes no vengan como bocas, no nos permite tener que salir del tiempo. Gracias. 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 Gracias.